buenos días vamos a hacer la demostración de este control este es un control de un combo se les llama combo porque traen el dvd y el vcr que es el vhs entonces estos controles son para combos porque traen los dos este es un dvd record dvd vcr aquí viene el modelo y este ya lo vendí entonces voy a enseñarles como ya les he mostrado como se prueban los controles entonces voy a hacer la prueba antes de empaquetarlo y mandarlo este se va a ir a piedras negras al código postal 26014 a carlos entonces nada más luego hacer la prueba de que va funcionando bien de todos los botones para que no haya ningún problema entonces como ya les he demostrado en otros vídeos los controles cuando no tienes el el aparato y quieras probar un control que sepas que esté trabajando bien con tu celular o con una cámara con una vídeo cámara lo puedes probar nada más el ojo humano no alcanza a distinguir el parpadeo de láser pero en las cámaras y entonces ahí es como se ve ahí y se ven todos los botones así pruebas cada botón entonces ahí se ve ahí están trabajando bien todos los botones no tiene golpes este es usado pero no tiene no tiene no tiene golpes está en buenas condiciones nada de roto abierto nada ahí se puede ver entonces así es la manera de que puedes probar todos los botones de cualquier control de remoto que no tengas el aparato entonces eso sería todo ya lo voy a empacar y lo mandamos gracias gracias